Hola a todos, aquí Casdral habla, bienvenidos una vez más a Wins Tactic ¿Probamos este? Estamos por donde jamás el capítulo anterior y vamos a sufrir un poco No me acuerdo de los controles, eh Yo tampoco me acuerdo de nada ¿Te escuchas unido? Si, tampoco me acuerdo de nada Ostras Vale Ajo a ajo y cosa Jengibre Ajo a ajo Al ajo me quiere el mortero, acuérdate ¿Eh? Ostras, y te lo había puesto ahí por si querías Ah, vale, me lo he hecho yo ahora Jajaja, esto va genial Ajo a ajo Y aquí tengo yo otro, que no se porque me he ido tan loco Ay, ay, que me pillan Jengibre Yo jengibre Ay, perdón, que no tengo puesto Jengibre donde hay más Aquí hay que buscar jengibre Ostras, pues está al final del todo Ay, por favor, porro, contame esto Por favor, te lo pido Uh Vale, ya voy, ya voy ¿Qué pasa? Hay que ir por el medio Ay, ay, ay Ay, 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 ay Vale, me llevo esto Vale Vale ¿Qué se está saliendo? Ay, ay, ay Uh, ahí lo veo Casi se me quema Vale Esto y un, pues no me lo puedo creer Y un fantasma Ya te lo he cogido con éxito Vale, ¿tú cuál vas a hacer? Fantasma Pues yo hago la misma Ay, Dios No Madre mía A la primera Ay, bueno Uy Ya sé Voy a dejar aquí Voy a coger Vale, el jengibre está bien Joder, y dale con que... Vale Cojo más jengibre ¿Esto qué es? Rosa y... Uf, olvidate No, la rosa no hace falta plantarla, eh ¿No hace falta? Ah, vale Perfecto Al llevar al mortelo y ya está Vamos, leo ahí Rosa y ¿qué era? Ay, no me acuerdo Espera, voy yo No Vale, a ver, esto Rosa y ajo Vale, voy Y ahora creo que es de ajo Ay, mi bandeja tonta Voy Gracias Este es de ajo Yo estoy haciendo esta Dos de ajo Vale Yo estoy haciendo la de rosa y la de ajo Ay, nena Nena Ay, perdón ¿Qué pasa? No, que soy tonta Me he puesto nerviosa Porque... Porque si Me he puesto Porque si es un buen motivo también Ay, 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 que vienen Cuidado Vamos, señor Oh Please Vale Más fácil Otra rosa y... Y... Y ajo Rosa Y ajo Otra vez Vale Ajo Bien Ay Nos han matado ¿Voy? ¿Voy? ¿Y cuánto muevo? Veis ya cuando la dejo entregar Bueno Help, help Rosa y ajo otra vez, madre mía Vale, yo a ver si puedo hacer la de fantasmicos No, no, no No tengo miedo No tengo miedo Ay No No Ah, la Más lejos no puedo haber tocado No, 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 venga Ay Ay Vale, 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 va bien ¿Tengo que dar toda la huelga? ¿Aquí tienes que cible? Pues lo uso, eh Tengo prisa, tengo prisa Madre mía Toma, espera Quédate arriba, quédate arriba Sí, dámelo Bien, buenísimo Uff Vale Lo que pasa es que solamente nos cuenta lo azul O como Tenemos ahora como una gema Sí, pero hay que completar hasta aquí de azul Vaya Pues nada De lo último no Esta Lo que es azul sí No, es que la última es la de la araña Y yo no, no quiero Bueno, pues que bien empezamos ¿Cuál va a ser tú? La verde Vale Vale, pues yo entonces hago la otra Y la cesta Buah, me tengo que ubicar Vale Vale, ¿Dónde está la madera? Pues La madera, pues por ahí Fulta Siempre Ahí, nena ¿El caldeo solo tenemos una? Sí, creo que sí Vale Bueno, pues voy a dejar todo esto aquí Para lo siguiente ¿Dónde está? Vale ¿Dónde está el señor? Aquí, arriba Vale, fantasma y... Estoy haciendo yo la segunda Vale Vale, me voy a volver Lo de los estrovales Lo de las pociones Dejo yo esto, tiene suelo He cogido una vez Eh, estás haciendo las pociones, ¿no? ¿Qué es lo segundo? Eh, dos de manticora de esta Y Z que acabo de coger Vale Manticora Está aquí abajo El paul Es que voy a tirar, chaval Es que está... Ay, perdón No, 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 no Gracias Aquí hay una partida Vale, claro Vale ¿No haces la de fantasma? Sí Ah, de manticora ¿Cuántas son dos? ¿Eh? ¿De manticora? ¿De aquerreo? Una ¿Sólo una? ¿Con eso ya estaría? Sí Vale Vale Estoy haciendo yo la segunda Y esto igual, esto, eh Bueno, espera, mejor me he canteado Me falta una de manticora Para esa, para el segundo Voy No, 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 despiertame también Te la pongo Voy Es que hoy a mí eso no me gusta Solo poder despertarme Me falta una de manticora Sí Va Gracias Vale, aquí quedan una de manticora también Ahora Las siguientes Ay, perdón De fantasmas Fantasmas y manticoras Que está ahí ya Uy, perdona ¿Lo he hecho? Sí No tenemos fuego Aquí tengo ¡Buf! Voy a poner manticoras Vale ¿Perdona? En la face, no Vale, aquí tienes otra Uf Voy a recolectar arándanos Vale No Vale, otro Vale, arándanos Manticora, manticora y lo otro ¿Cuántos de manticora? Dos de manticora ¿De para las grandas? No, para la segunda ¿Tú cuál vas a hacer? De la segunda Vale, entonces yo me guardo Manticora, manticora y lo otro Ay, hay que echarlo, hay que echarlo ya Vale, eso, manticora y le doy otra manticora Vale Y ahí ya tienes una poción aquí al lado Vale Cuando tú puedas Echa los Esto que ya están para echar Vale ¿Eso? ¿Qué es lo otro? Eh, verde Sigue, sigue Vale Vale Hay que hay un fantasma justo Y un gato También hay ¡Gato! Los verdes Lo tenemos, lo tenemos Ya está Yo creo que los verdes ya está hechos Creo que sí, yo también Gato Por favor No Que pena Vale, vale Está bien, está bien Está bien Sí Ufff La cosa se pone, se pone tensa, eh Bueno, pensaba que la última vez le llegó a lo peor Y con un gato por medio también se pone tensa Vamos a hacer Vamos a hacer O la 17 o la 18 17, que es la décima ¿Sí? Usted cree que la 16 Venga, va la 18 La 18 hay más rango, ¿no? Por eso Estoy curioso, tú dando plastic Buah, como me acuerdo yo de este ¿Cómo te gustaba a ti esta, eh? Ah, no me gusta ¿Tenemos dos calederas? ¿Solo una? Sí, uno solo Entonces, corto yo Verde y... Ya tengo yo aquí verde Vale, esto aquí Ay, no, no, no Es que me están mirando todos los males ¿Dónde está? Arriba, arriba Aquí Ah, vale, coño Vale La azul es verde mantícora Esa la acabo de hacer Ah, vale, perdón Vale, rosa Rosa y... Me he matado, me he matado Rosa y... Y ajo Voy a por... Espera Te hay que poner Madera Arriba Vale La verde, cojo una verde Vale Voy a por otra verde Es que tenía que pasar Es que me pongo malísima Me pongo muy nerviosa Vale, hay que coger ojos Me puse... Me puse a verlo A ver, ¿dónde está el ojo? ¡Ojo! ¿Oriojo? Bueno, hay una azul ¿Qué podemos ir haciendo? ¿Dónde está el ojo? Una mantícora de coger, eh? Uh, mira, mira, mira ¡Oh, guay! Dale, era ojo y... Y mantícora ¡Qué guay! Vengo de mantícora Abajo ¡Qué guay! ¿Era solo de mantícora? ¿Solo? Sí S y S La azul que llevaba, perdona Mantícora y verde Vale Falta una mantícora Vale ¿Me he caído yo? Sí Pues real Que he estado moviendo Mantícora Me he vuelto a caer Vale Vale, a ver si me encuentro por aquí un ojo Vale Yo antes hago la rosa esta, ¿vale? Pero vamos, que... Que ojito es no... ¡Ojito tierno! Hay que hacer un ojo, ¿no? Yo aquí lo he visto ¡Ay, Dios! Vale, y era... Manticora Vamos bien, yo creo Yo a ver, yo lo recuerdo bastante peor esto Sí, 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 yo también Vale Un ojito La arriba es con mantícora y rosa La roja roja Ajo y rosa Muy bien Lo he hecho mal Voy a por ajo Vale La verdad es que yo también lo he corroborado Cuando vuelva, escógeno verde, por favor Ay, que le juego Vale Necesitamos un ojo Voy a por un ojo a ver si sale por ahí Por un azul Tengo un manticora, coge los verdes Voy, coge los verdes Voy verde Porque encima está cortado ya Uff, que no me he cortado Vale, voy por el ojo Bueno, no, voy a por eso Ojo y manticora ¡Abra, mira! ¡Buenísimo! Pero me ha dejado tonta A mí también Pues nada Aquí estamos Qué pena, ¿eh? Nada, no he cuidado Pero Krasi Krasi, Krasi 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 mandícora Bastante nice, ¿eh? Bien A tope Ya podemos pasar, ¿no? Yo creo que sí, ¿no? Dejadme ir, por favor ¡Ay! ¡Dios! ¡Adiós! ¡Sigan! Luego lo he bloqueado El 19 se queda aquí Compre Chani en el 3 Sí, sí, no, no El 3 ¿Tienes que ir también para avanzar? No, hay que darle al botón ¡Oh, qué bonito! Este me gusta, este me gusta Me gusta la ciudad Yo soy urbanita ¿Qué? ¿Gato? Hay que coger ratas Con el gato Con el AX Nos ponemos en gato El cine Chincheta Y con la A cogemos Una rata ¡Qué asco! ¡Uf! Vale, pues Pues gato, ¿no? A ver, a ver ¿Cómo lo has hecho? ¡Coula madre! ¿Tienes ya la cola de ratón? Sí Vale, pues yo cojo la mantequeta Ah, que es meterlo aquí Ya está Así, vale Ah, que tienen tiempo Tienen tiempo las estas Yo voy a hacer otra No tenemos fuego ¿No está el fuego? Aquí abajo ¿Dónde está? El huevo ¿Está el huevo? ¿Está para aquí arriba? In the houses ¿Qué dices? ¿Hay que dejarla en la puerta? Dejarla en la puerta Aquí, aquí Deja la... Ahí Ahí, ahí Ah, vale, vale Bueno, repetimos Sí, sí, vale Pero ¿Cómo te has hecho el gato? A la... A la X A ver Te pones al lado suyo Te conviertan Ah, al lado suyo Vale, vale ¡Qué oscini! Madre mía Vale, vamos Ya podemos repetir Madre mía, cine ¿Cómo te gusta? Como Ronaldinho Espera, voy a ir a otra No, antes no he estado dando la espalda Porque se piensa que elegimos otro gato No se deja, no le da igual ¿Cómo me transformaba la A? A la X A la X al lado, ¿no? Vale Y ahora es A Guau Tengo que asco ¿No está esto? Ya, sí, es un poco No, hay que meterlo directamente No, pero es que no hace falta Son todas de rosa Por eso no Guau Ah, vale, vale ¿Qué te hace? ¿Ajo? Ajo y rosa Que están creciendo las rosas Ah, que están creciendo las rosas Uno Eh... No, no hay que partir Vale Voy partiendo yo esta Vale Se va a acabar Se va a acabar este Dios ¿Ajo? Sí, pero se va a acabar Ajo, no pasa nada La se enfada un poco Pero ya está La rata Oh, pues bueno ¿Qué me dice eso? Oye, aquí viene un bicho ¿Qué dice? Que está ¿Qué? ¿Qué hay que hacer? Hay que convertirse en gato Hay que convertirse en gato Para 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 Bye, de Southbound, de K Hay que morderlo Dios Vale, repetimos A repetir No sé, solo se sabía Yo no se sabía Bueno, vale Sabía, eso es trampa Voy a plantar flores Sí, nada Me va a empezar ¿Qué hago yo con esto cogido? Vale, ajo, ajo Y... Mantícora Vale, hay que poner esto ya Para que se vaya haciendo Ajo Ajo ¿El ajo lo estás haciendo tú? Sí, ajo, ajo Y mantícora Vale, y esta que lleva Ajo Mantícora Vale Vale Pero vale Pero bueno Pero que esto es muy Vale Vale Esto ya está para echar todo Te voy a hacer fuego, eh Vale Ese Pon fuego Fuego, fuego Y esto ya está para echar también Vale Esta es mantícora Que la mantícora Está aquí Voy a convertirme en gato Vale Voy a hacer ya mantícora también Ahí tienes una partida Y el este lo tienes aquí, eh A ver Bueno Que más lista que yo Ay Fuego ¿Cómo se cogía? Ahora La A Ay, por favor Toma Si lo es tú si quieres Buenísima, eh Vale Esta No Dos de ajo Ay, me dio Vale Dos de A ¿Cómo le doy? A la A Vale, vale Dos de ajo Dos de ajo Va a salir el señor No sé yo si hay que hacerlo Hay fuego Vale Dos de ajo ¿Ya está? Sí Creo ¿No? ¿Y una mantícora? Mierda Uy, chicas Que no puedo jugar Mierda Vale, vale Vamos a dejar la mantícora Ahí también Pero que no sale En plan Se cambia No, pero ya saldrá Otra cosa O sea, ya saldrá Alguna vez Flores Flores Rosa Vale 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 Mierda Fuego Vamos a la otra También Esta Rosa y Tengo mantícora Tengo mantícora, eh Justo le he puesto Vale Y mantícora Toma Vale Vale Y rosa La cojo Sí Vale Aquí tienes una rosa ¿Y qué más? Ajo Esta también Esta Vale Y voy a convertirme en gato Mierda ¿Qué pasa Que me quede sin Que me quede sin Ah, sí Vale Esto que lleva mantícora Toma, toma No tengo flores ¿Hacemos otra de mantícora? Ah, ya está hecho Ya está hecho Está complicado Ya está hecho Ya está hecho Ya está hecho No lo he quitado ya Olo Oh, 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 oh Me cubra, eh Oh, oh, oh ¿Qué lleva? Eso Y Esto Oh, me quede sin No me lo puedo Corre, corre, corre No, no, no Ay Pensaba que No habíamos quedado sin fuego Pero está al máximo, eh Sí Talgo, eh Payazo Uff Ay, por favor Perdona Remember Random ingredient Vale Random, random Dos, cuatro ingredientes ¿Estáis locos? ¿O qué, tío? Pues nada Que sea lo que Dios quiera ¿Qué más quieres, joder? ¿Va, qué estoy diciendo? Rosa Eh Cola, cola Pero no había dos de rosa Sí Vale Aquí Pero bueno Pero bueno Vale No, pero estaba poniendo yo abajo Ah, vale Pues Espera, espera, espera Vale Vale Comía la gata ¿Vas tú? Rosa, rosa Champi Y cola Vale Te pongo abajo, eh Vale Rosa, rosa Rosa, rosa Champi Y otra rosa, ¿no? Sí Vale Falta Vale Vale Voy a hacer yo Siguiendo ya Vale Como te dicen arriba Vale Vale Champi Vale La probeta está arriba Tom ¿Vas a seguir de aquí arriba, no? ¿Y qué? ¿Vas a seguir de aquí arriba, no? Sí Toma usted ¿Vas a seguir de aquí arriba, no? ¿Vas a seguir de aquí arriba, no? ¿Cuál? ¿La última de abajo? Sí, es la de la derecha Esta la de una tigera ¡Uuuh! La primera Esa porque estaba más bella despistada, eh Ahí Es que me lié un poco Toma Vale ¿Me puedes mirar la que lleva esa, por favor? Ratón, ratón Y ajo No se donde está el ajo Vale Te doy el ajo Vale Fuego Vale Vale ¿Qué ha pasado? No me jodas que se ha empezado a este ¿Se ha quitado? Sí, sale, sale Ah, pues se ha desaparecido, sale O sea que Vamos a por la de la derecha Ajo, manticora Y champiñol Vale Vale Joder, macho Es difícil, eh ¿Arriba? Otro que sale, otro que sale Vale Hay que poner fuego ¿Manticora? Pon fuego, pon fuego Fuego Está arriba Chica Joder Sale, sale, sale Sale, sale Uff Dos derrotas No me lo puedo creer Tres derrotas seguidos, ¿sabes? Pero bueno Voy apiando la otra Pero tí, es que Vale, la voy a coger más Pero ahí se deja, eh Eso no lo hacemos ya Vale Vale, ahí ya está Suficiente Rosa y jengibre Voy a hacer yo la de la derecha Vale Se enfada Sí, pues el gato está triste No, no, no No, no, no No, no, la agarra abajo Buah Cagadísima No, despiértame, despiértame No ponme con tanta presión Buah, macho Estoy cagado ¿Por qué? Ah, se fue la mierda No, este es Son muy grandes esas Vale, ajo y verde ¿Cuántos de verde? Uno Arriba o abajo Arriba mismo No tiene fuego, eh ¿Dónde va? A la... Arriba Ya he dicho Arriba 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 Voy a mirar esta Tres de ajo y uno de esto De champiñones Ajo y rosa mejor Y hacemos más antes Ajo y rosa Digo verde No verde Verde y rosa Si me das indicaciones erraria ¿Cuál es? No sé, la de arriba creo Creo que Ya, lo hemos hecho un poquito regular Por no decir que damos pena Respetuoso, la verdad Dejándose... Ah, que por... Ah, vale La 22 Perdón No sé contar No me gusta Cada tiempo, eh Uff ¿Qué? Es verde No sé No sé qué es eso No, es... Vete a la tienda Hay que hacer trueques ¿Qué trueques, tío? ¿Qué trueques ni qué trueques? Toma, Bopi Ah, eh Dame Y esto era... Ay, Dios Toma Vale Vale, ¿y esto qué? ¿Para qué? A, para dárselo Otras Otro de champi Otro de champi Vale, toma No, no A, vale, vale Perdón Toma Toma Que se enfada, que se enfada Repetimos Sí, vamos a repetir Porque no me están entrando ya A mitad de la moja ¿Ya habéis visto? Esta va... Vale A ver ¿Qué más? Azul Pero esto no hace falta, vale ¿Qué es? Azul es... Ay, uuuh Amalticola y verde Vale Esto aquí Y verde 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 arriba Bueno, vale Que merezca mi señor esto, eh Lo dejo aquí El... Uno, uno, uno De arriba Toma 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 Tú dale, dale Te dejo eso Vale Toma Da, eh, te, dame un champiñón Champiñón Vale, toma Para ti Ahí Ahí Toma No me has puesto Escuchame La vendimos La última Me pone muy nervioso Me pone muy nervioso Me ha empezado a mojar tontería Dos de verde Pobre gato Tiene que ver Tiene que ver el mantra Para este gato Vale Voy yo a hacer el tuer Vale Vale Ahí está Necesito Una de esas Aquí está Ahí está Ahí está Ahí está No, no es loco Vale Vale La azúcar La siguiente Manticula y verde Vale Lo mantengo hasta abajo Verde Vale Voy arriba por eso Vale Eso está ahí Vale Champiñón Vale, lo tienes que ahí Toma Eh, vale Perdón Ah, si lo digo Un cristalito Por favor Me tienes que dar a mi Toma Me tienes que dar el champiñón Toma No, ya voy yo No, pero quedate arriba Que esto peta Se terminan cosas De repente Champiñón Es muy yo Ah, pues no Que lo has cambiado De trueque Que gracioso Oye Los jajas Toma Ay, perdón Vale Ahí lo tienes Otra verde Toma Otra verde Sí Otra verde Toma Toma Una, una Ay, perdón Una botella Perdón, perdón Toma No sé, como yo Por favor Ah, eh Vale La siguiente Es dos verdes Verde Una botella Ay Toma 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 Aquí, vale Vale Y ahora es verde y Mantígora, creo Sí Vale Ya la tienes cortada Déjame una botella, por favor Vale Vale Cuando puedas Dejame otro verde Vale Está, verde Este todavía no lo hagas, eh Que te he dejado Vale Otro verde y otra manticula Necesitamos Verde Hay que poner fuego Perdona Perdona No, no, no Algo de cristal Se ha jugado Agua No, no, no Otra Para, no te pago Un verde Tengato Mierda, mierda Verde, verde No, no, no Verde, no Verde No, no, no Vale Toma A la arriba Toma 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 Eh, no, no, no Vale Necesito un verde Ahora cuando puedas Verde Pero para centro Que no Sí Vale Joder Toma Eh, fue uno verde Oh, hostia No Joder, macho No, va a salir Para Va a salir Macho Vale Vago bien Vago bien Toma Pues entregarse a la altura de al lado Hago esto Luego Toma Ah, te doy uno verde Sí Toma Vale Es que la arriba era mastico de verde, ¿no? Pues toma, toma Esa primero Toma Verde, verde Vale Ahora te doy otro verde Para que hagas la extraña Creo que sí Que cuando puedas meter su uno de presta al puerto Hay que hacer primero el diamante y por el verde Vale No se lo hace No se lo hace Ya, gente Es un poco Venga 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 Pero el de cristal con demás El de verde Claro Este No Lo que estoy haciendo yo ahora Más de uno Mira como está de tiempo Mira como está de tiempo Hay una plataforma para afrontarlo Es que a veces falla, ¿eh? Pfff Me voy a dar algo con esto Entonces te diré Bueno, a ver, cada uno quiero hablar antes de tiempo Pero... Antes... En realidad, ni recuerdo estas alturas Ya estaba en plan... Sudando sangre Quieres morirme ya Insultando bastante al ojo Y a todo ¿Qué... ¿Ojo? ¿Como se cogen? ¿Como hay ojos, tío? Vamos a probarlo Vamos a probarlo ¡Dame un ojo! Exacto, antes de empezar, ¿no? Ah, de aquí, ¿no? Sí ¡Joder! Espera, a ver Que tenemos dos para hacer truque ¡Guau! Joder, ya que... Cargo la rata ¡Guau! ¡Guau! ¡Mejor! ¡Guau! No están quitando... Nos están quitando de ellos de vida, ¿eh? ¡Gracias! Eh... Vale... Rosa y... No está rosa, tío No está rosa Hay que al centro, ¿eh? No está rosa, tío No está rosa No... Ah, ok... Vale... Vale... Ok... Puedo dejar el otro Eso... Un montón de juego ¡Ay, Dios! Vale... Voy a... 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 Eso es otro... Ah, bueno, claro Que era a la izquierda Hay que darle ajo... O sea, coge ajo... Para partirlo Y luego... Y ya tenemos la segunda porción Ok... Perdón... A ver si, ¿no? Sí, sí Vale... Aquí hay más... Mira... Para otra vez No, pero la que da más la de Elo Esta se hace seguida Señor de fuego Va a salir el del ojo Ojo pipa Vale... Pues el ojo ya está ahí Esto es... Manticora, Manticora Y... Venga, va... Sal Vale... Mira... Es un pide otra vez ojo Mira... Arriba es champi Manticora y dos de champi Sí... No... Manticora, Manticora y champi Vale... Joder... Gracias... No sé... Esta está clara, ¿no? ¿A poco sí? Joder... 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 Tenemos muchas ya... Tenemos muchas ya, de hecho ¿De qué? Muchas... Muchas de esas... Pues ninguna es la que necesitamos Pues ya veis Manticora, Manticora y... Esta... Eh... El champi Mira, el ojo Abajo está... La poción del ojo Para salir del medio Vale... Espera... Para que me de la flor Vale... Otro que sale... Joder... Au... Que mal... No, hombre... No, bien... No tiene fuego ¿Qué pide? Es que ha sido la... Segunda, ¿eh? No lo sé... Es que has... Ha habido un momento que ya... Vale... Pues... Pues ya está bien Vale... Esto es... Ojo y... Me joder... ¿Qué te llamas la sexta o la rata? Ojo y rata Oh... No tenemos ninguna... Tienes que coger dos ratones... Yo que te cambiaría... Sinceramente... Puta... Vale... Ya tengo las dos... Mente desde una y otra de uno... Es que... Tío... Maldito troque, tío... Pero te lo da directamente ya... Vale... ¿Ese aquí ya? Sí... Va a salir... Va a salir... Va a salir... ¡Pero si se la he dado! Sí... Por eso quería hacer la de la rusa... Se la he dado, tío... No de este rato... Lo he dejado... Bueno... El otro ha sido peor... Bueno... Esto me quita años de vida, tío... Yo con esto no puedo vivir... Hola... ¡Ah, ya lo que faltaba! ¡Claro, hombre! ¡Claro! ¿Qué pasa si me caigo? ¡Ay, mira, teléfono! Mi madre... Eh, rata... El gato... Me cae... Quiero ir a hacer izquierda, señor... Me estoy cayendo solo... Está jugado... Y el truque de arriba... A ver qué es el truque... Rosa y me da café... Sí, hombre, va... ¿Café? Sí... ¿Te acuerdas que íbamos todo rápido? Ya fuimos todo rápido... No me interesa... Necesito leña... Pero vamos a reiniciar, ¿no? Ah, vale... No sé... Estaba jugando porque no era propiedad... Vale... ¿Qué hago? ¿Me quedo ya aquí o cómo? Vale... Leña... Cuando puedas... Cuando puedas... Bueno, voy a poner dos rosas... Es que... Es que... Merece mucho la piel... Mierda... Pero ¿cuál vamos a hacer entonces? ¿Cómo? ¿Cuál vamos a hacer entonces? ¿Tengo que hacer la de rata? Ah... ¿Cómo que vamos a hacer la de rata? Ah... ¿Por el café? Claro... Esto es para ti... Tómate esa... Y... Esta... Pues me la tomo... Sí, sí... No, pero... Hay que hacerlo, hay que meterla... Ah, bueno... ¿Pero qué estoy haciendo esto? Toma, toma, toma esto... Es que lo voy a tener que entregar yo... No, ahora tienes que entregar tú... ¿Dónde? Arriba, ¿no? ¿Dónde eres? Ah... Pues ya he cogido el grano... Es que ¿para qué me lo dejas? Que yo no quiero café... Que me apaño mejor... Yo se nota mucho, eh... Va muchísimo más rápido... Ah, pues mira, ese nos pide café... Toma... Tu boquita, nene... Toma... Espera... Voy a partir a esto... No, ha cambiado de troque... No, me jodas... A ver, espera... A ver lo que nos piden... Vale... Es fantasmico... Vale... La rosa... Café... Voy... Venga... Empezamos con las tonterías... Es que... Es que... Ya reirnos por... Por... Por el estrés... Por no llorar... Por salud mental... Vale... En manticora es café... Vale... Voy a por manticora aquí... Joder... Ojo de pelines... Voy a convertirme en gato... Rosa... El jugador café... Dame si quieres rosa... Mira... Nos pide un café, eh... A ver si el café no va a ser para ti... Toma rosa... Toma fuego... Espera... Toma esto... Toma esto... ¡Ay, que joputa! Es que no viene... Vale... ¿Qué más? No me acuerdo... Manticora... Vale... Se va a convertir al de arriba... Manticora... Vale... Bueno... Para el siguiente lo tenemos... Que alguien se convierta en gato... Vale... Dos de cintas... Venga... Pero tío... Me voy a jugar dos fantasmas, ¿eh? No funes con esta vida... Ay... ¿Que me ha quedado to'l otra vez? Pero... Que se me olvida, ¿eh? Cómo coger... Te la he llevado tu ¿Qué? Te la he llevado tu y estaba yo apretando Perdona, amigo, amigo Toma No, no, no Otra vez va a volver a salir Ay mira, perfecto para dejarlo ¿El qué? Es que va a volver a salir Es que van a salir los dos Pues o se reinicia o... ¿Va a salir igual? De... Que... Es que va a ser en plan... Vale, eh, rosa porfa Rosa de fantasma, coge un fantasma cuando puedas porfa Eh, leña, leña Pero como te voy a coger la primera, eh Leña, leña Hay un café, hay esto No Tienes un fantasma por aquí Vale Me lo puedo llevar con leña Me lo puedo llevar con leña Dios, me llevo leña Vale, esto es manticor Muy bien Muy, muy bien, eh ¿Qué pasa? Porque hay cosas en el suelo No, no No, no Voy, 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 voy Tienes ahí pesado El café Todo el día Ha salido porque Porque... ¿La azul cuál es? ¿La azul cuál es? ¿La azul cuál es? No ha servido para nada No, la verdad que no No, no No pongas cafés ahí No pongas cafés ahí porque nos quitan espacio Y yo no los utilizo No, no Ahora, toma Un fantasma, cógelo Ay, voy, voy, voy No, no Ay, por favor Vámonos Mira, fantasma Voy yo, ¿vale? No, no, no Ay, a ver, me he despertado después Mira, ya hasta he pedido fantasmicos, eh ¿Cómo lo coges? Con mucho cuidado, la verdad ¿Pero con cuál? Con la X Todo es con la X Es que a veces me lío, la verdad Vale, fantasmico y ¿qué es lo otro? No lo sé Eh, mandrigora Mandrigora, vale, mandrigora Mandícora no, mandrigora Vale Esta vez, rata Vale Rata ahí Uy, casi Rata ahí, mandrigora Buenísimo Vale Vale Mira, un café lichi Vale Voy a por ¿Qué era? Ya, pero ¿qué hay que llevar esto? Una rosa Dame, dame un Ay Joder Un cristal, 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 cristal Ay, cristal Bátelo, bátelo Toma Corre Yo tengo que dar a este señor, ¿no? ¿A quién? Al de arriba, al de arriba ¿Pero? Al de arriba Al de arriba Péate, no puedo salir ahora Me va a bajar tonta Toma Toma De madera, porfa Vale, toma Y... Crisal Crisal oscuro, vale Toma Ha salido Eh, vale Coge una rata de paso Y yo mientras voy haciendo el otro Dios Como que te la puedo liar, eh Va buenísima Vale Vale Voy a por cristal Ok 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 Madera Ok Vale, cristal Eh... Rosa y fantasma Es fantasmico Una rosa ¿Trabas una rosa? ¿Por qué? Ah, no, ya estaba ahí, vale Ok Fantasmico Voy Y fuego, fuego Fuego, fuego Fuego, fuego Fuego, fuego Voy Ah, no, perdón, aquí tengo Fantasmico Fuego Esto lo voy a quitar porque molesta más que otra cosa Y esto Vale Fantasmico y mandígora Me voy con fuego también para allá Mandígora Vale Qué susto Estupendo Dos de rata y una flor Dos de rata y una flor Una flor ¿Esta? ¿Rosa? Ah, sí Cogelo cuando puedas Sí Dios, qué buena Buenísimo Está buena Vale Fantasmico Fantasmico Tampasmico O es que se me quema Vale Que va a aparecer listo Lo que pasa Me viene rodeado ¿Estás muerta de harto que? Eh? No, no Mierda Ah, vale Ay No sale Matígora y... Y lo otro Matígora ahí Y lo otro Rata Vale, matígora solo Café Va a salir otra vez Va a salir otra vez Va a salir Va a salir, no Fuuuuck Eh... Toma la flor Toma, café Espera, espera Cristal, cristal Cristal Te pego, cristal Te pego, cristal Y me das esto No Espera si se puede rayar Otra de café Eso se puede rayar Ah, qué buena Joder Hemos salvado al final, eh Dios Dame, dame Vamos a la final un poco Pero por cura ¿Cómo ha sido la coña del siglo? Pero por cura de suerte, eh Ya ves Dios, pero como me va a petar la patata No hago rima porque soy una chica educada Por el culo trágico Ya no soy educada Hay que pescar ¿Qué me estás comprando? Tío, una sopa de pescado Esto que es el Minecraft Pero bueno A ver, hold Vale Hold Primero aviso ¿Cómo pesco? Espera, ahí como pesco Dios Toma ¿Pero qué pesco? Anda Ay, qué paleta me siento, eh Ay, qué gracia Ay, 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 ay Sí, pues la gracia va a ser Que no vamos a hacer nada Eso va a ser la gracia A ver Ahora va a saltar la gracia de la gracia Vamos a hacer unas cuantas, sí En un minuto No va a saltar la gracia Dos de ajo Dios ¿Dos de ajo? Sí, ¿no? Bueno, me lo meto un poco, la verdad No creo que sean dos Ah, bueno, sí Toma En la boquita, nene Eso está aquí Vale, toma No, bueno, no, no, toma No, verde ¿Vale? Sí, malísimo ¡Vamos, hombre! ¡Jopón! Vale, esto era, eh, mantecola y verde Y, y el polvo, el polvo, el polvo Ah, que hay que pescar, es cierto Vale Dios, buenísimo el pescado, eh Tengo un pescado, eh Antricola y verde Vale, eh El verde Bueno, la sopa esa se hace con los bol Vale 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 ¿Aquí tenéis un pescado, polvo, polvo? No, pero la verdad Ah, no, no hay que cocer ni nada Se sirve en bol No, pero, hombre El de al lado, ¿qué? Pues es que... Pues... Pues ahora va a salir Este era amigo mío ¿Dónde está, pato? Oh, Dios Eh... Ah, mira la receta Sí... No, mira Vale Ajo y cola Y ajo, ajo, mantícola Estoy haciendo ajo, ajo, mantícola Ajo Ajo Mantícola Mantícola Dame el ajo cuanto puedas, por favor Bueno Va a salir encima Pues no, no, no Es que va a petar en cuanto salga Joder Que me he quedado sin... No me lo puedo creer, tío Es arriba, ajo No me lo puedo... Ah, que tú estás haciendo el de abajo Que abajo hay otro No Hostia, me había enterado, chaval De que había abajo un calmero Es fatal, eh Muéleme esto Ah, que... Madre mía, pero ¿qué te está pasando? Te salga de al lado Este también va a salir No hay que reiniciar Por favor ¡Céntrese usted! ¿Cómo que cénteme usted? Si yo me ha pegado un golpe y yo está ahí Estoy malito ahí Estoy malito ahí Estoy malito ahí ¿Qué cosa tengo? ¿Qué estás haciendo? Eh... El pescado Es que de momento solo tenemos uno En cuanto salga el pescado lo coges ¿Qué? Lo, 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 que si yo, que si yo, ¿sabes? ¿Qué has hecho? Pues he picado... Ah, que el pescado... El pescado si está en rojo La madre mía El pescado si... Joder, pero si estaba ya hecho El pescado si está en rojo Porque has reiniciado, estaba ya hecho Porque ya lo ha pasado mucho tiempo, ¿no? No Si, porque... Al principio solo sale una Si Te voy a despertar, yo ya estaba hecha Voy a ponerle un pescado ¿Pero qué haces? Que está haciendo el ajo Se ha estado el ajo puesto y ya ¿Qué te está ocurriendo? La cafeína La cafeína Venga va Eh, vale, a ver Verde, maticula Vale Voy a por... Ay, qué pescado Verde ¿Qué es decir? Ay, qué tonto Vale Verde, vale A ver si pesco el pez arriba No Me peca, no No Me peca Yo lo sirvo primero Yo lo sirvo primero Claro, es que ese... El rojo ¿Lo has cogido? Si Voy a hacerle de aquí abajo No, aquí, aquí, que yo estaba hecha fuego hecha Vale Eh, miro esta que lleva más tiempo, ¿vale? Eh, una es rata ¿Rata? Y ajo Vale, güey Vale, lo coge? Vale Toma Hazle arriba Y ajo Es para este, ¿vale? Noticia Deja bien señalado Es para ese, ¿vale? No me vayas a cagar No, porque también me lio Ay, mierda, mierda Mierda Miércoles Qué imbécil, de verdad Vale ¿Qué estás haciendo? De la azul Maltico no hace falta Hay que pescar esto Hay que pescar esto ¿Te has salido? ¿Qué? Pues el de abajo voy a hacer, si me da tiempo Bueno No da tiempo No da tiempo, déjalo aquí Déjalo aquí Es que vive Ay, es que me equivoco un montón, te suelo Vale, esto, vale Pues no te des esto porque Van a salir tres de golpe Otros dos más de golpe van a salir Perfecto Joder Ratas a mí Esca hueva Vale Es azul, le entrega al azul Le entrega al azul Esa está hecha Vale Voy a hacer la sopa Para tenerla ya Ok Vale Y dos de ajo Vale 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 Vale, es que... ¿Qué estás haciendo? Ajo, ajo, mantícola Vale Mira, ¿ves? Ya está para entregar La sopa Ajo Vale Yo estoy perdiendo aquí años de vida De salud ¿Toma? Mental Yo voy a entregar la sopa, ¿vale? Vale Me la ha pedido este Mendo Este Mendo Vale ¿Este qué pide? Ajo, ajo o mental Vale Vale No me ha dado tiempo Voy a hacer la otra No me ha dado tiempo Porque encima se son de las que petan Vale Ajo, ajo Y verde Hostia, verde No sale verde, tío ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Pues que pesca un pez otra vez ¿Por qué está esto al lado del gato? Vale Sale verde, tío Ahí tienes verde Cuidado que se te quema Ya Ajo Eso me lo por favor A esta mierda encima que estaba haciendo ¿Por qué? Al señor este ¿Te hemos sopa de pescado? No ¿Qué pasa? ¿Ha petado? ¿Cómo que ha petado? No sé No, pues que... ¿Estos no están haciendo nada? Eso, que había salido Jajaja 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 Reventale, por favor Él lo dio a voluntad Bueno Not bad Not bad Not bad por no decir... Pues mira Ay Veintiséis Porque se está moviendo por mi persona ¿Si? No me he fijado... ¿Perdona? ¿Esa mujer? Ay sí, Bill Pero... Que se... Vamos... Nos va... Nos va... A maldecir Pero tú eres tonta Pues muy bien ¿Y qué pasa? No está... Nos va a maldecir Eh... ¿Dónde está? La mantiva es escogerla, ¿no? ¿Dónde están los... Cuencos? Aquí Uy... Pensaba que había otro oscuro ¿Cuál estás haciendo tú? El verde Pero... Lo que es que estoy... ¡Ja! ¡Fallaste, penca! Estoy haciendo ya la otra porque es que se... Dale, vale, lo tengo aquí... Eh... ¿Lo te falta? No tengo maticona... Ay... ¡Ay! Me dejó, vale... Joder... Pfff... No entiendo la hebra de su... No entiendo la hebra... Ya da igual, le salen... No tengo maticona... Hola, buenos días... Lo sentimos... Lo sentimos... Lo sentimos... Lo sentimos... Lo sentimos... I like fish soup... Dale fish soup Ay... Me lo vas a hacer todo el pez... Eh... Vamos a hacerle pez. Pa probar... ¡Ah, no! ¡Que mira! Que me voy al revés Te ha hecho una maldición No, pero hazle fish up Voy, está ahí abajo Es que ahora mismo estoy solidilésica A mi me han intentado tirar antes Se los está comiendo ahí Así se le... ¡buah, gacha! La cabeza me va a apretar Hay que coger... Rata, ¿dónde están las ratas? Eh, reiniciamos La practicación, la experiencia... No, porque yo ya estoy empezando a estar quemada En plan la cabeza, ¿sabes? Cuando ya no te funciona la cabeza Pero eso hacía mucho tiempo ¡Me he caído el agua! Toma, por tonto, nada más decírmelo Pero, ¿por qué me hizo el toque? Hombre, ¿cuál estás haciendo tú? El pescado Pero hombre, ¿por qué haces esto? Coño, ¿por qué haces pescado? ¿Dónde? El pescado Vale, eh... Eh, la rata, la rata tiene detrás Eh, dos de verde Dos de verde Sí Va a pasar la tonta Cuidado, eh Ah, vale, sale donde la rata Toma, vale, tienes la pena Eh, ¿fuego tienes? ¿no, verdad? Fuego, fuego, fuego Fuego, fuego, fuego ¿Qué tiene? ¿Es caballito Penko? Yo sé Vale, ¿y lo otro qué es? Se enfada, se enfada, se enfada Corre, corre, corre Joder, pero tengo que entregárselo Maldito ¿Qué dice que es? Lo doy por la venta Capazana, capazana ¿Dónde está el gato? ¿Dónde está el gato? Está abajo, en la punta ¿Dónde está el gato? La pencaeta, la pencaeta ¿Dónde está el gato? Pero bueno, pero donde me has pillado Pero vamos, si no está al lado O sea, no está al lado Pero no es radio, no es lo mismo No es demasiado No te bajes a los de internet Te digo de verdad, eh Yo... yo tengo tele Pero radio no Ah, madre mía Qué duda de comedia ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué falta? Eh... Otro de manticora Manticora aquí, vale Manticore ha hecho... ¿Lo coges? Sí Pues voy a convertirme en rata para coger un rabo ¿Que no ha traído manticore ahora? Eh, sí Vale Eh, perdón Ufff, el gato es que no salta Joder, es que encima de 100 veces que me equivoco de boca No Ufff Joder Venga tonta, eh Nooo, pero como te esquivo Ay, que se quema Y yo mientras aquí, buah Eh, voy a ser el gato porque este va a salir en cero coma Vale Hola Vale, ¿qué más ahora? Manticore, Manticore Estoy un poco horto de la Manticore Para mí lo que nada es que... Hola, buenos días Seguridad ¿Que cojo? Eh, Zeta La tengo yo en la mano Vale, Zeta Eh, viene la tonta esta, macho ¡Ay! ¡Mada del refilón! ¿Qué? Toma ahí, toma ahí, wey ¿Qué está arretando? Me lo han tirado un montón de... Pero bueno, esta chica es una taza Terrorista Pero bueno, esta es vasca, eh Es broma, broma Esta es broma, broma, broma Es broma, broma Es broma con esta chica Vale, vale, esta es fácil, esta es fácil Está muy mal de la cabeza Va a petar Ya, otra vez a mí Joder Uy, ah, que cuanto más me... Ay, que gracia, ¿no? Sí Me encanta Yo, yo, yo me río un montón Va a salir Va a salir, va a salir, tranquilo No pasa nada, no pasa nada No, no pasa nada 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 ¡Diouuuus! Buenísima Vámonos Otra vez, eh No más dado Toma Joder La verdad que decido dónde lo van a lanzar los proyectiles Voy yo Eh... Es un poco pencon por su parte Dos de rata que bien, favorito te ha dado? que me muevo muy lento y no lo voy a entregar por eso no me fastidie perdonad del gato, no me he convertido soy invencil pues si la del gato esa sorpresa no la voy a hacer, vale? vale, que eso que quieres tu? que pues voy a convertirme en rata me cago en la mano cuántas veces ha pillado? dos rata y manticora, vale, hago yo manticora viene eh venga es de verdad meto esto y pongo un poco va a salir el tonto este me voy a convertir en gato hola buenas tardes otra vez eh cuidado eh manticora 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 ahí voy a pescar otra manticora te has pedido sopa esta vez? de fuego que co? se estaba haciendo joder vale esa ya esta la siguiente Z Z los de setas y verde, vale, guay me ha quedado fácil wow hostia, y eso? pues es buenisimo no, no, no a ver coge la que esta a medio partir coge la que esta a medio partir no, tres segundos bastante bien, bastante bien yo, yo escúchame sabes, yo, a ver es mas difícil, a ver, no es mas difícil que lo que el cuge que? no podemos pasar no podemos pasar hasta 27 mira lo que nos hemos quedado que quieres hacer? yo te dame un tiro yo dejarlo por aqui ya, ya esta si no a mi me va a dar algo tia que no, que no, que no que ya vamos 26 y me quiero morir y me quiero tirar de un sexto piso confio en que nos pase como cuando hemos empezado que hemos dicho ay que bien, que fancy todo pues verdad? cuando hemos empezado al principio que era todo super eh, venga ahora esta siendo toda la primera venga tal confio bueno chicos, vamos a ver este capitulo por aqui descansamos la mente y ya esta es que llega un momento que te agotas si, y ya cuando consigamos es que luego ya entre que te agotas entre ya te pones negativo es peor picar en la mina y todas esas cosas si, pero en un plan asi es que que ya no sabes lo que haces mira bruja no me ha parecido porque pedia pescado si no se lo habrías dado es que si le das pescado eh, tarde en hacerte cosas por eso si, pero ella siempre lo pide ay pues no me he quejado que lo pide pues nada chicos vamos a dejar este directo como es directo este capitulo por aqui estoy quemadisimo estoy quemadisimo no, no, no se lo haga de pensar ahora mismo osea no tengo la cabeza así como si lo estuviera así estrujando y no puedo con mi vida que hacemos mira que pelea la bruja mira pues yo tambien puedo tambien puedo tambien puedo penca no es la unica que sabe ir en en escopas pues lo dicho muchas gracias a todos por pasaros ya sabéis si os ha gustado un gran like y si no queréis perder mas de Wistate suscribiros al canal de acuerdo madre mia gata negra la tenebra es que ha trabajado mucho asi es que que se tome una siesta matuna nos vemos muy prontito un saludo ya hasta luego bye bye